Bajar mucho la mira de los dirigentes, por lo menos de las últimas tres décadas del fútbol uruguayo, así ha hecho que el fútbol uruguayo desaparezca en cierta manera del concierto internacional. En algún momento nosotros nos teníamos que hacer un replanteo real, como desde el... Sí, y entonces como estamos lejos es lo que dice Nacho, empezamos a pelear quién tiene la bandera más grande, quién tiene la bandera más grande, y no nos peleamos más por quién tiene más títulos, que en realidad es lo que debería importar. Porque vivimos hablando de las cosas malas del fútbol, y yo creo que hay cosas buenas también, entre los dos. Y bueno, y los otros 33 que fueron a disfrutar de la fiesta, que fueron con la familia, que disfrutaron del fútbol, y lo mismo es cuando van a la cancha de Peñaró, ¿no? El campeón del ciclo, es lo mismo. O sea, no es que esto pase de un lado o del otro. Entonces esa gente no puede hacer que nosotros vivamos hablando de eso en lugar de lo... ¿Se ha llevado bien desde siempre? Sí, sí, sí. Buena relación. Gracias. 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 Gracias.